Tom Morello Tom Morello ¡Sí! ¡Taking our time! Y ahora ya la que va a tocar Cuidado con esto eh Cuidado con esto que va a ser ¿Qué es esto? ¿Es Harlan? No, no 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 Es un esfuerzo ¿Vamos? ¿Vamos en este día? ¡No! ¡Suscríbete al mañazo! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al mañazo! ¿Qué pasa? The bed where you used to be On a kiss from your lips One and a half red eye I woke up this morning To an empty sky Empty sky Música ¡Gracias! 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 Ampliante, 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 ampli ¡Gracias!